Yeah Call mi gallote Pa' que te azote Pa' que te monte Dímelo, dímelo, dímelo Call mi gallote Pa' que te azote Pa' que te monte Dímelo, dímelo, dímelo Call mi gallote Suéltala para que trote Muévelas para que afloque Caile pa' darte un toque Poquito, poquito y ya Que busca la niña fresa ¿A poco no anda contenta? Tráigame esa boquita Pa' ver si le sabe a menta Y préndeme, préndeme ese foco Pa' ver todo lo que toco Ya sabes que yo soy loco Y más cuando te traigo hasta el tronco Qué bella esa muchacha Meneándome las petacas Comiéndose un caramelo Lo chupa y luego lo saca Caramelo Lo chupa y luego lo saca Caramelo Yo Lo chupa y luego se encaja Call mi gallote Pa' que te azote Pa' que te monte Dímelo, dímelo, dímelo Call mi gallote Pa' que te azote Pa' que te monte Dímelo, dímelo, dímelo Que rica tú te miras A ver si tú te animas Súbele al radio un poco Ahora se me pina el frente No mire pa' atrás Deja que le pique nomás Deja que termine mamá Luego el pájaro que mamá Se acerca y se acerca Ya en la mañana despierta Aquí nadie se me acuesta Agates perdió la apuesta Esa rubia está trompuda O quiere beso Voy a ver y luego regreso Y saliendo le doy 100 pesos Pa' que siga en el vacilón Se animó de volón, ping-pong Pa' que siga en el vacilón Se animó de volón, ping-pong Call mi gallote Pa' que te azote Pa' que te monte Dímelo, dímelo, dímelo Call mi gallote Pa' que te azote Pa' que te monte Dímelo, dímelo, dímelo Call mi gallote Pa' que te azote Pa' que te monte Dímelo, dímelo, dímelo Call mi gallote Pa' que te azote Pa' que te monte Dímelo, dímelo, dímelo Aquí llega con la más fea Todo el mundo me cotorrea Aquí llega con la más fea Todo el mundo me cotorrea 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 Gracias.